Otra historia de amor En mala hora llegó aquel pirata de bar Que me ofrecía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevó de luna de miel Sin cruzar el umbral Entre un suspiro y un botón Jugaba el destino Amarillo azul, a media luz Voy pintando de colores tus brazos Amarillo azul, a cada cruz En tus ojos hay peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada cruz Cuando el diablo tiene cara de ángel Mi corazón se llevó, se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no tardé en descubrir que era superficial Que me había enamorado sin poder revisar Y en una noche de placer Una, dos y tres Suspendió el corazón Entre el amor y el desamor No hay más que un arreglo de ángel No hay más que un arreglo de ángel Amarillo azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo azul, a cada cruz Entre los ojos hay peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada cruz Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul, a cada cruz Amarillo azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo azul, a cada cruz En tus ojos hay peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada cruz Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo azul, a cada cruz En tus ojos hay peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil generarse Amarillo azul, a cada cruz